El déficit de lluvias en el corredor seco del país en comparación al mismo periodo del año pasado, al menos no ha dejado muerte de reces, y pese a esta situación se garantiza la producción de granos básicos. Los problemas que se nos pueden venir, si acaso no llegan, van a ser muy serios para el próximo año, porque sencillamente no nos va a quedar inventario de comida para el próximo año, y el ganado realmente va a sufrir mucho. Y no solamente el ganado, sino que también las mismas familias campesinas, las mismas familias que están ubicadas en las diferentes comunidades, ante la falta de agua y ante la falta de comida, yo creo que el problema va a ser más serio. Granos básicos, si hay pérdidas, que hay pérdidas, pero el consumo, nosotros teníamos proyectado en frijoles 4.2 millones de quintales, de entre 4 y 4.2 millones de quintales, el consumo nacional es 2.5 millones de quintales, 2.8, por lo tanto creemos que vamos a salir bien. En un dado caso, que no salgamos bien, lo que se va a bajar son las exportaciones de frijoles hacia El Salvador y hacia Honduras. En general, las afectaciones a nuestra producción es inferior en comparación a los países de la región, según el COSEP, el sector azucarero, por ejemplo, registrará una afectación no mayor al 20%. En el tema del maní, todavía existe un compás hasta el 10 de septiembre. Si de aquí al 10 de septiembre llueve, entonces vamos a tener una producción que va a ayudar a tener un mejor resultado. Y en el sector sorbo, hoy está la expectativa. Los productores de sorbo están listos para sembrar. Se ha sembrado aproximadamente entre un 20 y un 25%.